Hola, hola chicas y chicos. Bueno, los traigo aquí conmigo a la ciudad de Videne. Había grabado este video ya, pero se dañó mi disco duro donde lo tenía y no lo he podido subir, entonces no sé cuándo pueda subir esto, este video, pero bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? Como pueden ver, no hay nada de nieve. Pues ahí enfrente pueden ver un trenecito navideño que pudieran ver ya en mi Facebook, que se ha hecho famoso, no sé, en el mundo, algo así. Y pues nada, mucha gente que está esperando para ir en él. Y pues miren, tenemos dos arbolitos, este es uno, tenemos dos arbolitos en mi ciudad, que es la capital. Este está en la plaza del ayuntamiento, llamada plaza del ayuntamiento, está bien bonito, es la primera vez que lo veo, pero bien bonito. Y pues algunas decoraciones en las calles, al ayuntamiento, y nada, mi mamá. Y pues nada. Gracias. 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 Bueno, chicas, este es otro árbolito que está en la plaza de la catedral. tiene como caballitos como pueden ver por el año supongo que el año de caballo que viene espero poder subir este vlog el día 31 para felicitarlas con este año 2014 y bueno las felicito realmente y les deseo todo lo mejor que este año 2014 se les traiga todo lo mejor las mejores cosas solo cosas positivas y bueno seguiré haciendo el vlog aquí vamos a ver una historia un cuento digamos en esta pared y pues vamos a ver si puedo grabar si no se muere la cámara y pues van a ver también el portal pues aquí lo ven desde lejos y pueden ver que hay muchísima muchísima gente y bueno como aquí llaman pueblo navideño ahí venden varias cosas galletas no sé bebidas yo las lejos van a ver todo y no no van a ver hasta la próxima pues pues Gracias. 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 Gracias.